He dejado mi tierra y su café, mis padres, mi gente y tantas calles, donde me críen. Bueno, yo recuerdo mi tiempo en el Colegio San José como un tiempo de mucha integración, de muchos amigos, de mucha música, de mucha cultura, también de sus clases formales de matemática, física de nuestros maestros, pero lo recuerdo como un tiempo maravilloso. Yo creo que la infancia o esa etapa es lo más lindo que todo ser humano puede vivir y le doy gracias a San José por eso. Esa controversia, a la que muchos pueden conocer o se pueden acordar, que tocábamos en todas partes, en los festivales, en la canción, en el colegio y en todos los eventos culturales. Es algo que me marcó muchísimo y mis tiempos de enseñanza de música como el profesor de música. Bueno, yo creo que una de las cosas maravillosas del profe Fernando, no se me olvida su nombre, nos daba mucha seguridad en lo que hacíamos. Confiaba mucho en nosotros, aunque éramos más jovencitos que él, aunque apenas desconocíamos tantas cosas de la música, digamos que él creyó en nosotros. Y eso impactó, yo creo, en mi vida y la de los que hicimos música en esta área. Y eso ha marcado tanto espiritualmente en mi vida, ya, de enseñarnos las cosas de Dios, de encaminarnos a que existe algo espiritual y que los valores son muy importantes como ser humano. O sea, que primero ser una persona y después lo demás se puede alcanzar también con el canal de ser correcto y con las decisiones y el coraje correcto. Recibí una beca con la banda de jazz que tenía en Alemania y se abrió la puerta de poder estudiar música y para mí fue una respuesta prácticamente del cielo. O sea, cómo negarme a algo que es tan obvio. Y decidí tomar la decisión y me mandé para allá sin saber idioma, mejor dicho, con 20 años y, bueno, económicamente tampoco tenía todas las posibilidades. Pero creí y avancé y gracias a Dios ya me pude graduar. Bueno, estudié y me gradué de la Universidad de Colonia con un profesor muy reconocido, se llama Frank Haunschild, en la Universidad de Colonia, como lo mencioné. Y bueno, sí, cuando no hablas el idioma, no te puedes comunicar, pides algo, te llega lo que no es, no te puedes defender, te entregan, compras algo, no es lo que es, no sabes cómo defenderte. Y como buen barranquillero, pues tú buscas la manera también de comunicarte. Yo me autosostenía, tenía que trabajar y tocaba, gracias a Dios, tenía muchos conciertos, se nos presentaban oportunidades y pude pagar mis arriendos y todo, pero a veces tardecito. Y bueno, sí recuerdo algo que marcó, que estudiaba de entre 6 y 8 horas diarias entre las semanas y a veces me podía comer solo un Snickers en todo el día. Y eso fue un tiempo duro, pero cuando uno tiene sueños y está enfocado en algo, vale la pena. Y hoy en día puedo decir que vale la pena todo ese esfuerzo. Creo que hay un mensaje muy hermoso también a través de la música en que nos podemos expresar sobre tantos temas, la paz, el amor, todos estos temas que los humanos vivimos en el día a día. No solo el trabajo, sino también la parte espiritual. O sea, yo creo que todo va conectado de la mano. Estamos ahora en Barranquilla, radicado con mi familia y mi esposa. Tengo una familia maravillosa. Estoy enamoradísimo de mi esposa, de mis hijos. Y en lo profesional, ahora he venido acá. Tengo ahora estos dos discos que compuse y que escribí y que estoy cantando. Entonces ahorita estoy cantando. Los que quieran escuchar mi música pueden entrar en las redes sociales, en Facebook, Restrepo Music, en Instagram también Restrepo Music. Y estoy, bueno, promocionando ahora mi nuevo disco, se llama Tu Perfecto Amor. Y ahí vamos a empezar a hacer proyectos aquí en Barranquilla. Yo creo que el mejor consejo es, únete, reúndete con gente que te impulsa hacia adelante. ¿Sabes? No nos llevamos nada en esta tierra. Esas experiencias te las llevas crecer, te lo llevas, así que para adelante. Y yo creo que así como mi profesor de música un día creyó en mí, siendo algo pequeño, alguien que no tiene experiencia ni es profesional, yo creo que el que crean en ti, que tú creas en ti, es un lugar, es importante.